Hola, hola, el día de hoy les traigo una nueva receta, una sopa china de pollo. Quiero que me acompañen para que vean los ingredientes. Vengan chicos, vengan amigos. Primero, tenemos aquí el pollito lavadito con vinagre ya anteriormente. Le vamos a echar la cebolla, el pimentón, tenemos pimentón rojo, pimentón verde. Tenemos aquí un okumo, calabacín, ajo, repollo, un poquito de repollo que me había quedado, celery y cebollín. También tenemos aquí algunas zanahorias bebé que le vamos a echar. Y el ingrediente principal para que sea una sopa china muchachos, vamos a agregarle dos sopas maruchas de pollo. Bueno, riquísima nos va a quedar la sopa el día de hoy. Y ahorita les digo los condimentos. Vamos a utilizar orégano, vamos a utilizar ajinomoto, sazón completo, comino, un poquito de salsa de soya y sal muchachos. Aquí tengo a continuación el agua ya a punto de hervir. Mientras tanto, Jessy va picando todos estos aliños y verduras. Ya venimos. Amigos, el agua está hirviendo. Vean cómo está burbujeando aquí. Usted me había olvidado explicarle que le vamos a echar un cubito el día de hoy a nuestra sopa de pollo china. Luego de allí vamos a agregarle las presitas de pollo. Ya tengo las manitos limpias. Tengo las presitas de pollo ya limpias que ya estuvieron con vinagre y agua por cinco minutos. Este es el primer paso que vamos a hacer ahorita muchachos. Vamos a agarrar una cucharita y vamos a revolver para que el cubito se vaya disolviendo. Este es el siguiente paso. Después que el agua esté hirviendo, con las manos bien limpiecitas, agarramos nuestro pollo que ya está lavadito con agüita y vinagre. Y le echamos el cubito y lo disolvemos. Vamos a taparlo nuevamente para que se vayan cocinando las presas de pollo, chicos. Voy a picar los aliños y las verduras como les dije. Ya volvemos para el siguiente paso. Estamos picando el pimentón verde, amigos. Ya picamos el rojo, tenemos el céleri. Vean cómo va el ajo, la cebolla, el pimentón rojo, el verde y el céleri. Estamos picando todos nuestros aliños a continuación. Ahorita voy a lavar las zanahorias bebé para echarle algunas. Y bueno, vamos a agregarle ahorita estos aliños, muchachos. Es lo primero que le vamos a echar, los aliños. Ya tiene como 7 minutos el pollito con el cubito allí en el agua hirviendo. El otro paso es esto, agregarle los aliños, cebolla, ajo, pimentón, todo lo que sea aliño verde, céleri. Ese es el siguiente paso. Riquísimo está quedando. Vamos a dejarlo como 12, 15 minutos aquí. El pollito con nuestros ingredientes que acabamos de echar, muchachos. Amigas, estamos pelando este okumito. Ahorita viene el próximo paso que es agregarle los humos, las zanahorias y todos los ingredientes restantes. Estamos así, con cuidadito que no se vayan a cortar, como les dije, con las manitos lavadas, con mucho ánimo. Y esta es una sopita muy sencilla, pero muy rica, muchachos. Ya el pollito se está cocinando. ¿Verdad? La vamos a dejar como 15 minutos en la olla con los aliños que le nombré anteriormente. Vamos a lavarlo con cuidado porque este es resbaloso, muchachos. Estoy agregando aquí. Vean cómo va picadito. Este es el repollo. Es un poquito de repollo que yo tenía ahí. Lo vamos a picar así en tres. Vamos a colocarlo aparte porque era poquito y eso se sirve de último, muchachos. Esto también lo vamos a agregar de último, que es el cebollín. Ya cuando vayamos a servir nuestra sopita, porque ya dentro de unos minutos estará lista. Vamos a colocarla aparte. Vamos a lavar nuestras zanahorias bebé. Poquitas, como para decorar nuestra sopita china, muchachos. Miren, ¿ves? Vamos a lavar estas. Son chiquiticas, pero son divinas y son decorativas. Vamos a lavarla bien, bien lavaditas. Esta no es necesario que la peleen porque son demasiado tiernas, amigos. Estamos picando aquí el okumito como en cuatro partecitas, ¿ves? Para que se haga rápido y quede divina esta sopa. Esta es la espesa un poquitico la sopa. Esta sí se la vamos a agregar ahorita porque de las verduras que tenemos es la más durita. Vamos a agregarse, amigos. Vean cómo va la sopa. Vean. Está hirviendo fuertemente, muchachos. Vamos a agregarle los okumitos picados así en trocitos pequeños. Esto huele espectacular, amigos. Miren cómo se le ve el pollo, las verduras que le eché ahorita, que fue los okumitos y los aliños. Tapamos y seguimos esperando. Espero que les guste mi receta. Denle un like y compartan mis recetas todos los días. Amigos, vean cómo va nuestra sopita de pollo china. Está hirviendo fuertemente. Vamos. Llegó la hora de condimentar. Vamos a agregarle comino, amigos. Un poquitico de comino. Un poquitico. Sazonador completo Badia, que es excelente. Excelente este sazonador completo. Tiene cinco especies en uno. Le agregamos el orégano, muchachos. Orégano. Estamos sazonando para que nos quede rica nuestra sopa. Un poquitico de salsa de soya, amigos. Para que sepa a chinita. Un poquito. Vean. Miren este ingrediente, amigos. Este es ajinomoto. Es un ingrediente que lo utilizan mucho los chinos. Ajinomoto. Le vamos a echar un poquito de ajinomoto. Para que sepa a chinito. Sopa china de pollo, muchachos. Y estamos listos. La sal no se la vamos a echar ahorita porque tenemos que probar primero antes de echar esto que viene a continuación. Vamos a echarle la pastica china de pollo. Y aquí adentro tiene unos sobrecitos que tienen sal y condimento. Entonces vamos a esperar y ahorita volvemos. Vean cómo va. Divina. Vamos a taparla, muchachos. Llegó el momento de agregarle las zanahorias bebés. Un puñadito de zanahorias bebés, como les dije anteriormente, amigos. Vean cómo va esa sopa. Eso huele espectacular. Sopa china de pollo. Vamos a abrir aquí, muchachos. Acompañen. Vamos a abrir nuestras maruchas. Para que sea una sopa china, amigos. Este es el sobrecito que yo le estoy diciendo que trae la sopa. Vamos a sacarle el sobrecito. No le vayan a echar esto con todo y sobre. Vamos a esperar. Vamos a sacarle. Vean. Vean. Vamos a agregar nuestras sopas maruchas. Que es una pastica china. Vienen siendo fideitos chinos. Sopa china de pollo. Espectacular. Vean, muchachos. Divino. Se las recomiendo. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir nuestros sobrecitos que traen nuestras maruchitas. Vean. Miren, muchachos. Ellos traen sus propios ingredientes sabor a chino. Como son dos sopas, vamos a agregarle las dos. Vamos a abrirlo con nuestra tijerita. Con mucho cuidado que no se nos bote. Y le agregamos nuestro sobrecito. Cada sopita tiene su sobrecito, amigos. Vamos a revolver continuamente para que se cocinen las zanahorias que están bien tiernitas. Y este fideito. Le damos vueltas y estamos pendientes. En cinco minutos volvemos para ver cómo sigue nuestra sopita china de pollo, amigos. Estoy muy contenta el día de hoy porque tengo muchos seguidores que me mandan mensajes, me recomiendan, me piden recetas. Y cocinando con Jessica Jaspo, les pide un like si te gusta esta receta. Vamos a continuar y vamos a esperar cinco minutos. No vamos a tapar, amigos. Vamos a revolver y esperamos cinco minutos. Vean cómo se va deshaciendo nuestro fideito chino. Espectacular. Así revolviendo se están suavizando todos estos condimentos. Los sobrecitos que le acabamos de agregar de la marucha. No soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. Amigos, ahorita estoy revolviendo constantemente. Con un tenedor vamos a verificar cómo está el okumito. Cuando ya veamos que el okumito esté así de blandito, ya viene el último paso, amigos. Miren la zanahoria, bebé. También está blandita, ¿verdad? Porque como les dije, es muy tiernita. Entonces, vienen ahora los calabacines, chicos. Estos calabacines. Vamos a comer bastante verdura en nuestra sopita. Acostumbren a sus niños a comer verdura, sopita y cosas que alimentan mucho. Estos calabacines, como en cuatro minutos, están listos. Vamos a agregarle el poquito de repollo que yo tengo allí, como les dije anteriormente. El poquito de repollo, porque es una sopita china. Estos son ingredientes súper tiernos, lo que les acabo de echar. Como en tres minutos estaremos sirviendo. Comprueban de sal su sopita china de pollo. Ya yo comprobé de sal y me parece que está espectacular para que la comida le quede rica. Ni salada ni simple. No hubo necesidad de echarle sal, muchachos, porque ya le había echado los sobrecitos de marucha y un cubito. Y los condimentos que yo les nombré anteriormente. Ya venimos para servir nuestra sopa china de pollo, amigos. Amigos, ya la sopita está lista. Vean cómo les va a quedar con calabacín, con zanahoria bebé y todo. Vamos a agregar aquí en nuestro platico porque vamos a servir mi comida del día de hoy, muchachos. Vean, con todos los ingredientes, van pescando los ingredientes. Le vamos a agregarle pollitos, fideitos y esta es mi comida del día de hoy, muchachos. Sopa china con pollo, muchachos. Tengo la boca hecha agua. ¡Qué espectacular! Estoy agarrando para echarle más calabacines, para decorar mi sopa, para que se vea espectacular el repollito y todo lo demás. Voy a apagar aquí porque ya esta sopa está lista. Y ahora le vamos a echar el toque final, el cebollín para decorar nuestra sopita china de pollo, amigos. Díganme con un like si les gustó la receta del día de hoy. Estoy muy contenta porque estuvieron conmigo hasta el final. Vamos a probar, amigos, mi sopita. Está riquísima, sabe a chinito y está bien de condimento, de sal y todo. Miren cómo tiene pollo. Gracias, gracias por compartir mis recetas. Con esta nos despedimos, chicos. Será hasta mañana con una nueva receta. Chao. Dale un like. Chao.